Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el accidente de Charles Leclerc cuando lideraba el Gran Premio de Francia fue así ¿Quién tiene la culpa? como dice la pregunta del título y bueno, como sabemos el piloto monigasco de Scudria Ferrari se llevó un nuevo varapalo cuando defendía la primera plaza del Gran Premio de Francia frente al neerlandés Max Verstappen quien terminó como ganador y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Charles Leclerc vio nuevamente frustrada sus posibilidades de convertir una pole position en victoria cuando en la vuelta número 18 de la competencia el aspirante al título perdió el control de su coche en la curva 11 una de las más rápidas del circuito normal francés y bueno lo cierto es que el piloto monigasco estaba atravesando un momento clave en la competencia cuando Max Verstappen había realizado su parada en pits con el propósito de lanzarle un undercut luego de 18 vueltas en los que el piloto holandés estaba haciendo gala de un ritmo bastante superior a pesar de no poder adelantar al coche de Scudria Ferrari bueno, en ese momento una bandera amarilla anunciaba un incidente que terminó siendo definitivo para el piloto monigasco el accidente marcó el gran premio y probablemente el campeonato mundial un choque frontal hacia las protecciones luego de deslizar la parte posterior de su Ferrari sobre las hipnóticas líneas azules de Paul Ricard algo que a la postre terminó sirviéndole en bandeja un nuevo triunfo a Red Bull Racing y aún cada vez más líder el holandés Max Verstappen en la trágica maniobra Charles Leclerc salía bastante próximo al límite de pista más adelante el piloto monigasco perdió el control de la parte trasera saliéndose completamente la pista y perdiendo el control completamente de su coche SF75 transformándose en un pasajero de un monoplaza que luego de algunos trompos impacta el frente contra los neumáticos en las mencionadas protecciones bueno, cuando se pudo escuchar la radio del mismísimo Charles en el momento justo después del accidente se pudo conocer de primera mano que según reveló el mismísimo piloto monigasco a su ingeniero Javi Marcos que el acelerador no ha retrocedido y bueno, de verdad esto supondría un gravísimo problema Scuderia Ferrari que sumaría una innumerable lista que sin duda está afectando y de qué forma sus opciones de título de este año y bueno, el hecho del error en el acelerador es completamente clave en la maniobra dado que la curva número 11 es una curva que es de alta velocidad donde los pilotos se lanzan a fondo, llegando al vértice y empezando a bajar marcha por lo que si una de esas décimas de segundo el acelerador se atasca se atasca o se engancha por breve que sea el piloto solo le queda una salida, frenar más fuerte ya se sabe lo delicado que es frenar más fuerte de la cuenta en un momento que se ha imprevisto el resultado se ha podido apreciar con los mismísimos ojos de todos pérdida de control y accidente lo más curioso de todo es que solo un instante luego de lo sucedido tanto el mismísimo Leclerc como su jefe de escudería o sea, Mattia Binotto aseguraban que todavía ha sido un error de pilotaje sin más sea como sea la grabación de la radio está ahí y es sobrecogedora también por la agitada respiración del monegasco que pone de relieve el grado de tensión y esfuerzo al que se están sometiendo estos pilotos en la disputa del actual mundial al final de la competencia Leclerc sostenía ante los micrófonos a propósito del accidente que la culpa fue suya con una contundente frase donde todo queda completamente reflejado y bueno, no puedo seguir cometiendo estos errores si quiero luchar por ser campeón del mundo y es que Leclerc no anda desencaminado en su comentario luego del error de pilotaje que tuvo en el reciente Gran Premio de Imola donde al menos fue capaz de salvar puntos en los problemas de fiabilidad solo faltaba este controvertido incidente cuyas causas todavía están por definir las opciones de los del conjunto rojo siguen complicándose la diferencia entre el holandés Max Verstappen y el monegasco Charles Leclerc asciende hasta 63 puntos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao